LOS MÁGICOS LOS MÁGICOS LOS MÁGICOS LOS MÁGICOS LOS MÁGICOS Y así, comenzamos LOS MÁGICOS LOS MÁGICOS LOS MÁGICOS Eres, un encanto Eres, el hechizo De una linda flor Que a la luz de sol Puedo ver Y al cielo agradecer Por tanta felicidad Siempre Que te veo Siento Que las cosas Son más bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Y en el verde parquecito Donde aquella tarde estaba Ni que eras tú Lo que siempre soñé Eres, eres lo que más te quiero La muchacha que me quiere Y por eso Hoy tendré La dicha de tu amor Porque yo siempre Que te veo Siento Siento Que las cosas Que te veo Que las cosas Son más bellas Son más bellas Más hermosas Porque tú Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Y 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 es feliz mi corazón